A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras ¿Quiénes son ustedes? les preguntó el maestro de la eternidad Somos la religión, dijo la primera La juventud, dijo la segunda La comprensión, dijo la tercera La inteligencia, dijo la siguiente La sabiduría, dijo la última Identifiquense, ordenó Entonces, la religión se arrodilló y oró La juventud se rió y cantó La comprensión se sentó y escuchó La inteligencia analizó y opinó Y la sabiduría, la sabiduría contó un cuento De Eduardo Sacheri, La promesa Decime vos, ¿para qué cuernos te hice semejante promesa? Se ve que me agarraste con la defensa baja Y te dije que sí, sin pensarlo Pero esa mañana cuando me levanté Y tenía un nudo en la garganta Y una piedra que me subía Y me bajaba desde la boca hasta las tripas Empecé como loco a buscar alguna excusa Para hacerme el otario Pero no me animé a fallarte Y a los muchachos los había casi obligado a combinar para hoy Así que no podía ser yo quien se borrara ¿A dónde vas? Me preguntó Raquel cuando vio que a las doce dejaba el mate E iba a vestirme A la cancha con los muchachos No agregué palabra a ella Que no sabía nada, pobre Se moría por preguntarme De entrada había pensado en contarle Pero viste cómo son las minas Capaz que las agarrás torcidas Y te empiezan con que no Con que cómo se te ocurre Con que yo que Rita lo saco a escobazos A vos te parece hacer semejante cosa Y yo no estaba de ánimo Como para andar respondiendo cuestionamientos Por eso no abrí la boca Y Raquel daba vueltas por la pieza Mientras yo me ponía la remera y me ataba los cordones Me ofrecía un mate más para el estribo Me decía te preparo unos sándwiches Y te los comes por el camino Me seguía por la casa secundando mis preparativos A la altura del saguán no pudo más Pensé que habían dejado de ir Me soltó Me volví a mirarla No era su culpa Pero hoy vamos Respondí La besé y me fui Eran las doce y cuarto Llegué a lo de Beto a la una menos veinte Pasá que estoy terminando de embolsar el papel Dame una mano Me hizo pasar a un comedor sombrío Donde el rigor del mediodía de noviembre Se había convertido en una penumbra Agradablemente fresca Llená esa bolsa que yo termino con esta Lo obedecí Al salir pasó llave a la puerta Y me dio una de las dos bolsas para que cargara Metele pata que llegamos al de Menos cinco calculo Con la lengua afuera subimos al tren Y nos tiramos en un asiento de cuatro Casi no hablamos en todo el viaje Cuando bajamos el gordo estaba sentado En los caños negros y amarillos del paso a nivel Nos hizo una seña de saludo Y se desencaramó como pudo Quedé con Rita que pasábamos una y media Métanle que vamos retrasados Se puede saber por qué tardaron tanto Como se ve Gordo Que esta mañana no tuviste nada para hacer Le marcó Beto con un gesto hacia las bolsas repletas de papelitos Caminamos las tres cuadras en silencio Pero Rita estaba esperándonos Porque apenas el gordo hizo sonar el timbre Nos abrió y nos hizo pasar a la sala Nos turnamos para intercambiar besos y palmadas Pero después no supimos qué decir Y nos quedamos callados En eso se sintió ruido de tropilla por el pasillo Y entró Luisito Hecho una tromba Pateando la número cinco contra las paredes Y vociferando goles imaginarios Cuando nos vio Largó la pelota Vino a abrazarnos entre gritos de alegría ¿Te gusta tío Ernesto? Me preguntó Mientras estiraba con ambas manos La camiseta lustrosa que tenía puesta Che, déjame mirarte un poco Hice un silencio de contemplación admirativa Pero ya parecés de la primera Luisito ¿Vieron, muchachos? Los otros asintieron con ademanes grandilocuentes Anda a buscarte el abrigo Luis, mandó Rita Dirigiéndose a nosotros Nos dijo ¿Toman algo, chicos? No, nena, gracias Vamos un poco atrasados Respondí por todos Vení, Ernesto, acompáñame Rita me hizo seguirla hasta el dormitorio Mientras el gordo y Beto le tomaban lección a Luisito Sobre la formación del equipo en las últimas dos campañas La verdad es que mucho no lo entiendo, Ernesto Pero bueno Si te lo pidió Habrá sido por algo Yo para variar no supe qué decir Preferí preguntar Rita a Luisito ¿Qué le dijiste? Me miró con ojos húmedos Le dije la verdad Y luego dudando ¿Hice mal? Y yo qué sé, pensé Quédate tranquila, nena Le dije ¿Hiciste bien? Cuando volvimos a la sala El gordo me informó en tono solemne Que el pibe se había trabocado únicamente Con el reemplazante de Cajal Entre la quinta y la décima fecha del torneo anterior Por lo demás estuvo perfecto Concluyó sonriendo Nos turnamos para estrechar ceremoniosos las manos del aprendiz Que no cabía en sí del orgullo Después nos despedimos de Rita Y partimos hacia la cancha En la esquina compramos una coca grande Nos la fuimos pasando mientras esperábamos el colectivo El que toma el último sorbo La liga, lancé No seas asqueroso, me recombino Beto Y vos no seas tarado Lo cortó el gordo Valió la pena la chanchada Solo por verle la cara de repugnancia al pobre Beto Como es de práctica en estos casos El último trago se fue prolongando hasta límites inverosímiles Y se cruzaron acusaciones recíprocas De che, vos no tomaste, escupiste Y otras por el estilo El gordo en un acto de arrojo Terminó con el suplicio cerrando los ojos Y bebiendo de un trago Y ahí Beto pudo desquitarse con cinco o seis cachetazos A la espalda monumental del otro Luisito se reía como loco Y yo por un ratito me olvidé del asunto que traíamos entre manos ¿Para qué te habré prometido? Bajamos del colectivo a cuatro cuadras de la cancha En la parada de siempre Eran las dos y media y... Más o menos, dos y media, sí ¿Alguno sabe cómo cuernos vamos a pasar los controles de la cana? A veces Beto y su buen criterio me sacan de quicio Dame una de las dos bolsas Le contesté haciéndome el impaciente Porque en el fondo tenía razón Si nos paraba la cana, ¿qué decíamos? Disimulé el asunto cuanto pude Entre los rollos de cinta y papel de diario picado Se la di a Luisito Rita tenía razón Pensé, mejor que el pibe sepa Ustedes esperen acá que entremos Nos vemos en la puerta tres Si pasamos acá, ya está Me dije mientras nos acercábamos al cordón policial Caminábamos sin apurarnos Mi mano descansaba en el hombro de Luisito Me nací a llevarlo de la mano Pero como ya cumplió los diez Pensé que a lo mejor lo ponía incómodo A él lo revisó una mujer policía Que apenas ojeó por encimita el contenido de la bolsa A mí faltó que me sacaran radiografía de tórax Y me pidieran el buco dental Pero finalmente pasé En el acceso mostré los carnets y seguimos viaje Menos mal que había ido a pagar las cuotas atrasadas en la semana Porque cuando pasamos por la ventanilla Vi que la cola era un infierno Entramos a la cancha y me fui derechito donde me pediste Contra el alambrado Debajo del acceso tres A mitad de camino entre el medio campo y el área Un lugar horrible Para el arco más cercano te da el sol de frente desde media tarde Y el otro arco no se ve Apenas se adivina Desde esa altura te lo tapa desde el juez de línea Hasta el pibe que alcanza la pelota Además cualquier tumulto que haya en las tribunas Se te vienen encima y te dejan hecho puré contra los alambres Pero al mismo tiempo es un lugar histórico El único sitio que supimos conseguir Aquella tarde gloriosa En que salimos campeones por primera Y hasta ahora única vez En nuestra perra y sufrida vida Por eso me lo pediste Por eso enfilamos para ahí apenas entramos Beto y el gordo llegaron a los cinco minutos Che, ¿cuándo empieza la reserva? Preguntó el gordo que venía jadeando En diez minutos contesté No es por nada ¿Pero vieron la altura que tiene el alambrado? Beto seguía empeñado en su maldito sentido común Ya veremos Lo fulminé con una mirada de noche más Te lo pido por lo que más quieras Déjense de pavada y vamos a jugar a algo El gordo estaba decidido a cumplir los rituales adecuados Se plantó contra el alambrado Y nos invitó a acompañarlo Ahora vas a ver cómo matan el tiempo Los turnos de tus tíos Le expliqué a Luisito ¿Cuál querés? El gordo le cedió la iniciativa a Beto Dame al cuatro de ellos Como quieras Yo me quedo con el diez nuestro ¿A qué juegan, tío? Esperá, conteste Esperá y vas a ver Apenas empezó el partido de reserva Le vino un cambio de frente al diez de nuestro equipo Como la cancha es un picadero La pelota tomó un efecto extraño Y se le escapó por debajo de la suela Dale, pibe Tronó la voz frenética del gordo A ver si te metes un poco en el partido El muchacho pareció no darse por enterado Al rato el cuatro visitante Pasó como una exhalación pegado lateral Y tiró un centro precioso Aunque ningún compañero llegó a cabezarlo Beto se colgó bien del alambrado E inició su participación en la competencia Levantá la cabeza Pescado, hace la pausa Siempre el mismo atorado ¿Será posible? Beto vociferaba Mientras el cuatro intentaba volver a recuperar las marcas Después el diez nuestro Le dio un par de tipos Y largó la pelota a tiempo Enseguida Se volvió hacia el alambrado Y buscó al que lo había increpado Como diciendo A ver qué pavada decís ahora Y el gordo no perdió tiempo Por fin muerto Por fin diste un pase como la gente Beto estaba nervioso Su candidato estaba muy tirado atrás Y no frecuentaba nuestro territorio El gordo se encaminaba a una victoria indiscutible Su hombre recibió el balón cerquita nuestro Lo protegió Y antes que pudiera ser más Recibió la atropellada de un rival Que lo dejó tendido encima de la línea de cal Más sí Lo mejor de la tarde Partilo en dos Total Para lo que sirve ¿Qué haces juez? ¿A quién vas a amonestar? ¿Por qué mejor no lo echas al petiso ese? Que tiene menos Que mi tía la soltera El 10 pobre pibe Saturado Apenas se puso de pie Se acercó al alambrado Lo ubicó al gordo Y le vomitó todos los insultos Que pudo antes que el línea Lo llamara al orden Era el final ¡Tiempo! Gritó el gordo con los brazos en alto Beto Pagá los panchos Si serás turro gordo No te gano desde el año pasado Es una ciencia Pibes una ciencia Agregó el gordo con aires de importancia Mientras se sacaba la camisa Empapada en el sudor del esfuerzo La verdad es que mientras los escuchaba Me divertí de lo lindo Creo que hasta por un momento me olvidé De toda nuestra tormenta De toda la bronca que teníamos adentro De toda la rabia que juntamos Desde abril hasta la semana pasada Pero apenas volvimos de comprar los panchos Y nos tiramos en las tribunas a comerlos El asunto se impuso en todo su tamaño Vamos a tener que hacernos caballitos De nuevo la voz de Beto Llamándome a la realidad Miraba el alambrado de arriba abajo Tratando de calcular la altura Está mucho más alto que cuando dimos la vuelta ¿No? No, lo que pasa es que ahora Somos 15 años más viejo, nabo El gordo era un optimista de raza No cabía en duda Dejate de joder que hablo en serio Cuando salimos campeones Nos hicimos caballitos Y saltamos enseguida Y aparte no estaba el de púas Arriba de todo Mirá ahora Tienes razón, gordo Intervine Por las púas no te preocupes Para eso me traje la campera gruesa Lo que me da miedo es la cana No nos van a dejar ni mamados Pero el gordo no era hombre De dejarse derrotar rápidamente ¿Y vos te pensás que con la gente Que va a ver a la hora del partido Se van a andar fijando? No te calentes, Ernesto Ojalá, gordo Ojalá sea como vos decís La única La única es hacerlo rápido En medio del lío de la entrada Beto hablaba mirándose los zapatos Estaba tenso Creo que Beto tiene razón Igual tenemos que apurarnos Terminamos los panchos Volvimos al alambrado La cancha se iba llenando de a poco Pensé que era una suerte Porque así a cancha llena era mejor Somos una vanga de ilusos Me dije Ganamos tres partidos Y venimos como chicos A esperar que rompan la piñata Cuando terminó el preliminar La gente que estaba sentada Tuvo que pararse Porque ya no se veía nada Habían llegado las banderas Un par de pibitos Las ataban en la parte alta del alambrado Estaban sonando los bombos De repente un cantito Nació del codo más cercano a la platea La gente empezó a prenderse Nosotros también cantamos Cuando Luisito se sacó la camiseta Y empezó a revolearla por sobre su cabeza Y le vi los sombritos pálidos Y las pecas Retrocedí treinta años Me acordé de vos Y me puse a llorar como un idiota Beto me pegó dos bifes Y me sacudió la melancu... No seas imbécil A ver si te ve el pibe El gordo cantaba como un loco Desde el codo llegó otro canto A encimarse con el primero Pero ahora la gente saltaba Y yo sentí esa sensación indescriptible De estar en una cancha envuelto por el canto de la hinchada nuestra El vértigo del piso moviéndose bajo los pies Y ese canto que cinco mil tipos vociferan desafinados Pero que todo junto suena precioso Como si hubiesen estudiado música Corrieron la tapa del túnel Y el gordo hizo una ceña Se plantó bien firme sobre las dos piernas abiertas Y se agarró fuerte del alambrado Beto se le trepó como pudo escalando la carne rosada de la espalda del otro ¡Ay! ¿Para qué mierda venís? A la cancha en mocacines, tarado Callate y quedate quieto, gordo Que me estoy cayendo al cara ¡Métanle, métanle! Yo miraba para todos lados buscando a los canas Pero no se veía nada Beto llegó por fin hasta los hombros del otro Atenazó el alambrado con las manos finitas Y me gritó que subiera Me di vuelta hacia Luisito Que interrumpió la reboleada de camiseta Para darme un abrazo tan fuerte Que me temblaron de vuelta las piernas Gracias, tío ¿Te das cuenta el mocoso? Va y me dice gracias, tío Y yo con esta cara de boludo Llorando como una madre Semejante grandulón de cuarenta y tres pilulos Pelado como felpudo de ministerio Socio conocido y respetado de la institución Subiéndome a babuchas de un gordo Que insulta en dos idiomas Mientras sostengo entre los dientes Una bolsa de papel picado Pero por otro lado mejor Porque el llanto y la sensación de ridículo me lavan ¿Entendés? Me purifican Porque mientras le piso la cabeza al gordo Suelto una risita al escuchar su puteada Y mientras flameo a punto de caerme Y me agarro como puedo de la camisa de Beto Y siento como se den las costuras Empiezo a ver la cancha como aquella vez Hasta las manos de gente ¿Te acordás? Un gentío increíble Mientras subíamos al alambrado Para tirarnos a dar la vuelta La soñada La prometida La imprescindible vuelta olímpica Que nos juramos dar Cuando fuimos por primera vez a la cancha Los cuatro Un miércoles que nos rateamos del séptimo grado Y aunque perdimos tres a cero Dijimos el fin de semana volvemos Y volvimos a perder como perros Pero de nuevo juramos Hasta que salgamos campeones Vamos a seguir viniendo Y ese día El glorioso voz me decía Viste Ernesto Mira lo que es esto Mira lo que es esto Y desde lo alto del alambre Me mostraba las dos cabeceras llenas El hervidero del sector socio La platea enloquecida Y ahora es casi igual Porque mientras me acomodo Entre los hombros de Beto Y trato de recuperar el aliento Veo a todo el mundo saltando y gritando Y escucho los petardos Y veo las banderas que brillan En el sol de noviembre Y es casi lo mismo Porque viendo la cancha así Pienso que si salimos campeones Una vez podremos salir de nuevo Y me duelen los dientes De tan apretado que los tengo Sobre la bolsa Pero no me importa Ni me importan los cuatro policías Que vienen abriéndose paso Entre la gente Para bajar esos tres locos Que se creen equilibristas soviéticos Porque al final entiendo todo Porque ahora se me borra El dolor de tu ausencia O mejor dicho Ahora te encuentro Y me parece que todo cierra Que nos rateamos en séptimo Y que vinimos en las buenas Y en las malas Y que te enfermaste Y que me pediste Y que te prometí solamente para esto Para que yo me estire Me agarre del alambre de pugas Y con la mano libre Abra la bolsa Y hurgue en el fondo Y encuentre bien guardada La cajita que me dio Rita Para que vocifere Dale campeón Dale campeón Con el gordo Con Beto Con Luisito Y con los otros cinco mil locos Para que la abra Mientras miro al cielo Y al sol Que se recuesta Sobre la tribuna visitante Para que entienda Al fin Que allí te vas Y te quedas para siempre En ese grito tenaz En ese amor inexplicable En las camisetas Que empiezan a asomar Desde el túnel Y en este Vuelo último Y triunfal De tus cenizas El gran cuento De Eduardo Sacheri La promesa Del libro Esperándolo a Tito Y otros cuentos de fútbol Que editó Galerna La promesa Que cuento Que maestro Sacheri ¡Suscríbete al canal! Gracias.